¿Cómo están? Ahora que tengo su atención, me ando drogas Hola a todos, yo soy Fawlette y bienvenidos a un nuevo gameplay Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo y como les he prometido, es deuda He aquí el gameplay de Gender Simulator Oigan, estoy muy emocionada de jugar este juego Hace mucho quería jugarlo pero no me había atrevido hasta que dije, no, ok, carajos, juguemos A ver cómo nos va Bueno, pues básicamente este juego es como la historia de una chica que está enamorada de su senpai Y tiene que hacer todo lo posible por enamorarlo y matar a todos los que se crucen en su camino Tengo miedo, tengo miedo, no, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Comencemos El género como de mi amor ideal, pues es hombre, en este caso, yo soy straight ¡Ay! Podemos elegir cómo queremos nuestro senpai ¡Sí! Bueno senpai, yo te quiero, pues así estás bien Vean la perfección Oh senpai, oh, oh no, no hagas eso por favor que me emociono No sé qué peinado hacer de senpai ¡Uh! Pero véanme esto tan horrible Yo bro, yo bro, what are you gonna do, padre? ¡Hola! Soy Justy Beaver dos años antes ¡Oli! 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 Yo soy darks, tú no puedes ser darks Aunque de pronto porque no sé quién eres ¡Oli! Soy tu senpai ¡Gay! Está como muy gay ¡GAY! ¿Cómo hacer que te veas cero gay? Bueno, después de mil horas de estar escogiendo su cabello Ahora vamos a escoger el color del pelo ¡Uh! ¡Café! Este café me gusta Color de ojos Oh senpai, enamórame con tus ojos poco usuales de color Eh... rojos Oh, les presento a mi senpai hermoso Oh, qué trasero tan hermoso tiene Comencemos Sí, estoy segura que este es mi senpai ¡Oh! ¡Puedo escoger el uniforme! ¡Esto es muy emocionante! Este es igualito al del Elite Way School de Rebelde O sea, idéntico Todo lo tiene Miren, es idéntico Todo, todo, todo Esto es la legión darks Oh, por Dios Este escogemos el del Elite Way School Porque nunca me compraron mis frases de Rebelde Así que voy a quemar la etapa en este instante Listo, estamos listos para comenzar la aventura Sí, señores Sí, señores Vamos a ver No puedo sentir nada Pretendo ser normal cuando estoy con otras personas Pero dentro No siento nada Pero todo cambió cuando lo conocí Mi senpai Mi senpai Ay, el amor Y ahora Alguien me lo quiere quitar Senpai Será Mío No tiene opción Wow Wow Qué introducción Osana Najimi Serás mi mayor enemigo ¿Me le puedo confesar un viernes? Y la aceptará Wow Dios No No ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Si necesitas un favor? ¿Texame un panty shot y te daré cualquier apoyo que pueda? ¿Qué? 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 Básicamente entonces queremos adquirir a nuestro senpai No podemos dejar que o sea Chan o la que sea se lo robe ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? A ver ¿Qué onda? Este realza mis pompis Así que Usemos esos Esos eran nuestros Ah, ya los tengo puestos Qué idiota Listo Vuelvamos Es un altar del senpai Su cepillo de dientes Si no se han cepillado con el cepillo de dientes de alguien que les gusta ¿Quiénes son? Por Dios ¿A dónde vamos? Bye 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 Por hablar en colegio con mi senpai Porque es muy lindo y lo amo de verdad Soy una niña feliz que tiene problemas mentales y mata a todo el mundo Y planeo el matar a la que quiere robarte mi senpai Error chander 58 Error 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 No está funcionando ¿Dónde está el colegio? Es que no sé ni dónde está Bueno, acá no hay dirección Vamos al colegio De una vez, directamente Pero qué viejo día Empezó a entrar la gente Oh por Dios Es muy linda No es cierto Primero, lo primero Primero que nos toca hacer Es como ser amigado de todo el mundo Ténganme paciencia Oh, el patio Ay, chicos Senpai Senpai, ¿eres tú? Senpai Senpai Notame, senpai Notame, notame What's up, Lucera? Se dio cuenta que soy Sara Aquí comienza el juego Vamos a comenzar a hablar con todas las chicas Hola, ¿cómo estás? Es, eh, cómplima Te voy a dar como Qué linda te ves Ay, claro que Te ves muy bien hoy No, no, no es cierto Ay, no es cierto Oh, pero Dios ¿Dónde estáis todos? ¿Dónde estáis todos? Me veo los CUCAS BOOOOO PANY HEART Te ves Qué di onda con ese pelo verde Hola, te ves Qué di onda con ese pelo morado Pero es que yo un tiempo Cuando tenía como 15 Lo quería morar Pero después Me di cuenta que no Y maduré y ya Y esas cosas Tú eres típica Hasta parecen Esas videos que tienen En los salones de belleza Como que tiene el pelo rango Así como BZUM La Yasuri BZUM Oh, te ves linda Con esas salchichas Enrolladas Horriblemente En tu cabello Hablemosle a los chicos Para que mi senpai Se ponga celoso Ni siquiera sabe quién soy Este man Este man Tiene algo inusual En su cabellera Vamos a perseguirlo Ven a mí ¿Qué le pasa? Tranquilo, tranquilo Eso dice lo pavila No te pongas nerviosa Ahora tienes que temblar Buenas, querida profesora Le traje una manzana ¿Por qué no lo puedo hablar? Perra, ya no se la doy Entonces, básicamente Cuando veo clases Adquiero puntos En distintos tipos de cosas Si veo biología Esto es muy mórbido Los siete pasos más mórbidos Para hacer la mejor Yandere ¿Qué pasaría si...? ¿Qué les incomoda mucho a mi risa? ¡Ay, les incomoda! ¡Les incomoda! ¡Les incomoda! ¿Cómo están? Ahora que tengo su atención Me ando drogas Acá están las armas Acá están Acá están las armas ¿Qué es menos visajoso estos? La katana, obvio Hola, buenos días ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Preparados para morir? Vamos a comenzar El party heart ¡Puedo como poner mis cosas en la boca! Un mini senpai Y puedo ponerme cosas en el ojo Bueno, está bien Pongámonos ese Vamos a por él Bueno, eso fue el primer Yandere Simulator Y que jugamos Yo sé que no fue como So bad Y per mega emocionante Como esperaban Pero es porque hasta ahora Estoy como también yo Explorando el juego Y quiero como ver cosas Me pregunto si alguien Habrá conquistado algún día Al senpai Bueno, ese será nuestro objetivo En verdad Hacerlo Así No sé Como sea Lo lograremos Muchas gracias por verme No olviden darle like Comentar Suscribirse Y seguirme en mis redes sociales Adiós senpai Adiós